Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se confirma ya por fin la noticia Tendremos un nuevo Halo en 2014, muchos especulaban en el anterior E3 de que si iba a ser en 2014, en 2015 Pero parece ser que ya por fin en Microsoft lo han confirmado, concretamente lo ha hecho Rob Semsey Y ha confirmado esto, que básicamente lo que es seguro es que va a salir en 2014 el próximo Halo No indica si va a ser Halo 5 o cual va a ser su nombre, pero seguramente pues lleve el 5 a continuación de Halo, lo más probable Como digo, pues no se sabe si será una secuela, una precuela, no se sabe si solamente será para Xbox One, si también será para Xbox 360 Seguramente tendremos que esperar hasta el E3 de este año para saber más cosas del título, esperemos que den información antes y tal Pero para ver algo jugable seguramente tengamos que esperar al E3 de este año Como vuelvo a repetir, pues confirma que para 2014 tendremos el título, a mi la verdad me parece demasiado pronto quizás Que salga el título tan rápido, yo creo que deberían pensar más bien lo que tienen entre manos Que es una consola de mucha, mucha potencia E intentar adaptar un título en condiciones y adaptarlo perfectamente a la nueva generación de consolas Y hacer un título sublime, intentar hacer una saga dentro de esta generación Pero bueno, eso ya son opiniones, opiniones mías, yo creo que deberían marcar la diferencia, ¿no? Para que el juego sea un ven de consolas Así que nada, como digo, poco se sabe del título y lo único que se sabe es eso Saldrán 2014, así que bueno, buenas noticias para todos los seguidores de Halo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo, chao